¡Uejeje, epa! ¡Haloumix! 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 La noche, volvió a repicar el tambor Y en la fiesta cumbiavera Un negro se apareció Y en un pañuelo amarró Cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja Mientras la cumbia sonó Y el negro se amaneció Ahí bailando y tomando ron La buena música la escuchas de la mano de Halloween 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 Vuelvelo otra vez En esta noche que está empezando Vuelvelo con él Y no lo dejes para mañana Vuelvelo otra vez Porque la cumbia te está llamando La buena música la escuchas de la mano de Halloween 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 ¡Haloumix! 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 Y así lleno como estaba Como brincaba Teresa Si no se le derramaba Si no se le derramaba Ay, ni una gota de cerveza Vuelvelo a poner Baila sabroso y baila con ganas Pa' baila otra vez En esta noche que está empezando Vuelvelo a poner Y no lo dejes para mañana Pa' baila otra vez Porque la cumbia te está llamando Música 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 ¡Epa!